Según reportan las autoridades, es el momento en el que se trasladó a una prisión de máxima seguridad en Guayaquil a los seis presuntos responsables de la más reciente matanza de reos, la segunda en proporciones de masacre en lo que va de este año en una cárcel ecuatoriana. En esta ocasión, los hechos se produjeron en el Centro de Privación de Libertad de la ciudad de Santo Domingo, localizada a unos 100 kilómetros al suroeste de Quito. La mayoría de ellos, por no decir casi el 100%, a simple vista se puede observar, fueron privados de la vida con arma blanca, no con arma de fuego. Y la mayoría de cuerpos fueron expuestos y agredidos en los pabellones y en las celdas. Detrás de la crisis se encuentran organizaciones criminales que libran una guerra dentro de las cárceles del país. En poder de los reos se encontraron armas de fuego y explosivos. Se encontró cuatro armas de fuego tipo fusil, tres pistolas, un revólver, cuatro granadas, munición y alimentadoras. Con el motín se produjo la fuga de 220 presos. En las últimas horas, la policía reportó que fueron recapturados 150 en zonas cercanas. Una de las causas recurrentes es del alto grado de hacinamiento. Este centro tiene aproximadamente 1.700 privados de libertad, de un aproximado de 1.100 que es su capacidad. El detonante de este hecho, según la versión oficial, habría sido el traslado de un peligroso reo que estuvo involucrado en el motín que se produjo hace un mes en la ciudad de Cuenca. Allí perdieron la vida 20 personas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.